En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre S.M.A.S.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Fienes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra celebramos la memoria del Papa San Leo Magno. El Papa León es más conocido por su defensa de Roma contra el ataque de Attila I. y por su contribución doctrinal en el Concilio de Calcedonia en 451, donde definió el misterio de Cristo como una persona divina con dos naturas, humana y divina, sin separación y sin mezcla. El Papa León fue un tremendo administrador y predicador. Sus homilías fueron bellamente compuestas, inspiradoras y siempre doctrinalmente claras. Las palabras de San Pablo, que describe su propia vocación en la primera lectura hoy, podrían explicar también a San León. San Pablo dice en Romanos capítulo 15, Hermanos y hermanas, San León comprendió que su vocación era una gracia de Dios y que toda su vida era una ofrenda, una ofrenda sacrificial al servicio del Evangelio. Como San Pablo tenía un deseo, proclamar el Evangelio a través de su enseñanza, predicación y testimonio de cualquier manera posible, para que las naciones fueran transformadas por el amor de Cristo, santificadas en el espíritu de una ofrenda sagrada a Dios, al Padre. ¿Y cómo sucedería? A través de la palabra de Dios, la doctrina sana y sólida, las obras de caridad y por el poder de los sacramentos, que el Papa León explicó así en la solemnidad de la ascensión. Lo que se veía de nuestro Redentor, que está entronizado en el cielo e invisible a nosotros, ha pasado a la visibilidad de los sacramentos, para que la fe sea más perfecta y más firme. Hermanos y hermanas, Jesús reina a través de los sacramentos. El reino de Dios está cerca de nosotros a través de los sacramentos. ¡Aleluya! Escuchemos las palabras de Madre Adela. Cristo quiere manifestar lo que es el reino de Dios. El reino es la preocupación fundamental del corazón de Jesús, porque el reino de Dios está en el corazón, y su amor reina a través de los sacramentos. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Aleluya! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!